Las oraciones para bendecir los alimentos y las comidas son muy importantes para dedicar tu gratitud a Dios. Porque los alimentos que Él pone en tu mesa, te permiten tener fuerzas en este cuerpo físico para seguir su palabra con devoción. Al orar, abres tu corazón para que el Señor te guíe por el camino de la salvación. Y puedas tener las respuestas que necesitas. Para comprender y aceptar su plan para tu vida. Ser agradecido es lo mínimo que todo cristiano puede hacer para ser digno de la gracia divina. El acto de sentarnos a la mesa para comer, guarda un hermoso significado de unión y amor que a veces olvidamos. Recordemos que fue en la última cena, donde Jesús se reunió con los apóstoles para compartir el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Cuando nos reunimos a comer con nuestra familia, nuestros amigos. Qué lindo es invitar a Jesús a nuestra mesa. Recordar que ese momento de unión se da sólo gracias a Él. Bendice Señor estos alimentos que por tu infinita misericordia tenemos hoy en esta mesa. Dale Señor pan a los que no tienen. Te damos gracias, Señor, por la tierra fecunda, el rocío de la mañana y la brisa que permitió hacer crecer estos alimentos. Bendice Señor las manos de los campesinos que trabajan a diario bajo el sol inclemente para recoger tus frutos. A todas aquellas personas que seleccionaron, transportaron y empacaron cada alimento. El sustento de este hogar, la persona que preparó esta comida con amor. Y por todos nosotros que nos reunimos hoy en esta mesa, tu mesa, Señor, que nuestros cuerpos se nutran hoy de tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor Dios nuestro, te pedimos que bendigas el precioso alimento que has puesto en nuestra mesa, para que nunca nos falte. A nosotros y a todos nuestros hermanos, especialmente a los menos favorecidos, que necesitan de tu gracia y bendición. Pero sobre todo, que no nos falte tu cuerpo, que es santísimo, y tu sangre, que es preciosísima. Verdadero alimento y bebida que nos lleva a la vida eterna. Tú, que con la abundancia y la riqueza de tus dones alimentas a todos los seres vivos. Te damos gracias por preservar la salud y la vida de estos cuerpos. Que el alimento sirva también para que estemos dispuestos a servir a los más débiles, a los que no tienen nada, a los que necesitan ayuda. Para que podamos servirte a ti, Padre mío, viviendo en constante comunión con nuestros hermanos y contigo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. Amén. Gracias por ver el video